No hagas caso a las edades, si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si es un delito el querer, eres lo que nadie muere Tú crees que yo iba a saber de tu edad Si te amé, tú solo debes ser Disculpe usted, no quiero molestarlo Es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy, camina de su mano Igual que hace un año, que ya no hace conmigo Me voy a aconsejar, de lo más amable Que creo indispensable decirle unas palabras Quiero que me pase, lo que pasa contigo Y si usted pierde el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta todo, que viene de serenana Que la despierte por un beso en las mañanas Que le regale una hermosa rosa roca Ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca duve en este amor, no es de esperarte Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce con su mente traicionada Ese es tu mi amigo, que es una mañanas Oso a soñar mis amores El indio fue apasionado Y ahora sufre por amores Como que te vas llevando de olores En gritar o un indio por cuestión de amores Como que eres falsa, como calabaza Cualquiera te pica y tú al rato te rajas Como que te sobran los sentimientos Siempre y cuando haya dinero por medio Pero si no tiene lo que tú no vales Tiene brazos fuertes para levantarse Y a levantarse jamás recoge lo que han recogido antes Por darle rienda suelta a mi santo voz Por el no tener conciencia de la misma Por eso ayer hice llorar en tus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Que tal, que tal se siente corazón Ahora sí te pegaron Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por no pedir los pasos que tomaba Por eso es que llegaba a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como esto Con mi alma roja Acá el trenón Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de quitar Sali corriendo y repulsar Que eso es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recorrer Que hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiado sin odiar Porque respiro por la herida Ay, 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 güera, güera, güera La guera, güera, güera, que está allá No queda más que confesar Eso es lo que sepas solo No lo puedo sorprender Con uno, sale uno pa' la güera Acá entre todos Quiero que sepas la verdad Lo que he dejado de adorar Tan en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos, siempre te voy a recorrer Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar Que ya no puedo comportar, que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la vida